Oigan chavos, si les gusta la Golf, más les va a encantar esto que tenemos por aquí. Y no, no están viendo mal si tiene el volante del lado derecho, porque esto es un Volkswagen Ciroco, chavos. Vean, ahora sí que el hermano mayor o más exótico de la Golf. Ahora este auto tiene una historia muy interesante, me estaba platicando su dueño aquí de Rennwagen, síganlos por cierto. Este auto, desde Alemania donde fue fabricado, pasó a ser importado a Singapur. Y después de Singapur se lo llevaron a Guatemala, si no me equivoco. Y hasta Guatemala fueron a traérselo para que esté ahora con nosotros esta tarde aquí en Morelia, Michoacán, en el D-Car Fest Morelia. ¿Qué les puedo decir de esta nave? Es un 2012, trae un motor 1.4, bueno lo trae. Producía unos 207 caballos originalmente, pero ya está reprogramado, debe andar pegándole a los 300 caballos de fuerza actualmente. Y pues como pueden ver está bajísimo, más que mi autoestima, ya se los he dicho. Esto es porque trae suspensión de aire naturalmente. Y también, si lo notaron, no, no vieron mal, esto de aquí son los frenos y los rines de un Lamborghini Huracán. ¿Qué tal eso, eh? Que digo, a fin de cuentas le quedaron perfecto porque pues también los Lambos son Volkswagen, ¿no? Son bochos caros, vaya. El color me gusta un chingo. Vamos a ver por acá atrás que tenemos en la cajuela. Vean esta mamada. Todo el sistema de la suspensión, Eurovacs y Rocco. Los escapes están muy vergas, el difusor en fibra de carbono. Y bueno, quería compartirles porque sé cuánto les gusta la Golf, así que con mayor razón, nos valía la pena presumirles. El trabajo del rap, como pueden ver, obviamente es de Brother Raps. Perdón, hermano, eh. Y este, pues ahí está, chavos. Interiores sin lugar a duda, Premium. Espacio por ahí en la puerta para la salsa valentina, muy importante. Así que bueno, quería compartir con ustedes nada más esta Volkswagen Sirroco. Y sí, sí es la Sirroco. Muy chida, eh. Y sí, 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 sí.